No vayas a pensar que estoy loca. Amiga, ¿y esto? Pues vengo acumulando todas estas cosas de bebé. Desde hace 20 años, cuando murió mi mamá, yo decidí sacarlas. Pero si pareciera que el bebé va a llegar ya, para que veas, Carolina, toda mi vida he querido un hijo. Toda mi vida he esperado un hijo. No un hombre. Ay, no, amiga, no. Esto no te hace bien, te vas a enfermar. ¿Pero por qué no me hace bien, Carolina? Si las mujeres crecen pensando en su ajuar. Yo crecí pensando en mi hijo. Todo lo que he querido en mi vida es un hijo. No es justo que a mí la vida me trate así. No es justo. Entonces...